Buenas tardes, gana cerca de ti, sea la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presidencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.240 el 27 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por la ANA. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto desear. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 1 1 6 9 Repito, el número ganador es el 1169. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Gracias por ver el video.